Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Hijo de famoso actor mexicano cuenta cómo se encuentra su padre. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. En un reciente encuentro con la prensa, el joven se refirió a la noticia que compartió su progenitor, quien contó que años atrás había padecido un melanoma maligno. Eduardo Capetillo Jr., el hijo mayor de los actores Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, habló sobre el estado de salud de su padre, quien recientemente reveló que había padecido de piel. Está bien, gracias a Dios. El igual les contará seguramente en su momento, pero está bien, nada de que preocuparse, nada de gravedad, pero todo bien, enfatizó el joven al programa matutino, hoy. En junio pasado, la pareja de Vivi Gaitán reveló en un vídeo difundido en el canal de YouTube de sus hijas que había padecido de enfermedad de piel. A mí, quiero decirles queridos amigos, que esta sí es una primicia para todos ustedes aquí en el canal de mis hijas, me dio enfermedad de piel por asolearme tanto, dijo en aquel momento. Ante el interés que generó este tema, días después Eduardo Capetillo recurrió a sus redes sociales para profundizar sobre el tema e hizo una aclaración. Queridos amigos, agradezco profundamente el interés y preocupación hacia mi persona, referente al tema de enfermedad en la piel del que hablé en el programa de mi hija Ana Paula. Quiero aclarar que hace algunos años me retiraron un melanoma maligno, esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares sin la debida protección, expresó en las primeras líneas de un mensaje dado conocer en redes sociales, desde ese entonces, el esposo de Vivi Gaitán toma todas sus precauciones indicado por su dermatólogo. Me reviso una vez al año y hasta ahora todo está bien afortunadamente. Para mí, no más sol, y cuando lo hay, con mucha protección solar, si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias, dijo el intérprete. Eduardo Capetillo Vázquez, Ciudad de México, 13 de abril de 1970, es un actor y cantante mexicano. Su padre era el torero Manuel Capetillo. Pertenece a la familia Capetillo, quienes tienen una larga tradición como toreros, sus hermanos son Manuel Capetillo de Flores y Guillermo Capetillo, es primo del también actor Raimundo Capetillo. Siendo aún muy joven, participó en algunos cursos de preparación con la actriz Marta Zabaleta y algunos cursos de jazz en el Centro de Calificación de Televisa. Su carrera comenzó cuando ganó el festival Juguemos a Cantar, donde obtuvo el segundo lugar con la canción Mi Grupo Toca Rock, lanzada más tarde por Orfeón Records. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. ¡Suscríbete al canal!